Muchísimas gracias, buenas tardes. Me hizo mucha gracia, me conmovió en cuanto ya se restableció el sonido escuchar el acento ecuatoriano, que es un acento que me gusta mucho, me hace sentir en casa. Y les agradezco de veras la oportunidad de estar con ustedes. Ecuador es un país en el que me siento de verdad como en casa mía. Tengo muchos amigos muy queridos, sobre todo mis colegas de la Universidad de San Francisco de Quito, con quienes se ha podido trabajar espléndidamente bien. Y el punto adicional que quisiera mencionar es que yo tuve un gran tatarabuelo que emigró hacia el norte de México, que se llamaba Pablo de Araujo, a finales del siglo XVIII, de manera que supongo que algunas conexiones tenemos por allí, don Pablo. Pero algún día tenemos que averiguar si no la filogenia, cuando menos la genealogía. Quisiera decir que el título de la charla no lo escogí yo, lo escogieron ustedes. Yo pedí que se pusieran los signos de interrogación porque, aunque estamos siendo testigos de una tragedia extraordinaria a nivel mundial, que creo que va a golpear a Latinoamérica o está ya golpeando a Latinoamérica con una intensidad sin igual, creo que uno siempre puede tener un apocalipsis. Lo que sí fue escogido con mucha, mucha precisión fue el anunciar la pandemia que estamos viviendo como una crónica que había sido prevista por muchísima gente desde hace mucho tiempo. Y vamos a ver al final de la charla por qué. A veces uno siente que en la situación actual los cascos de los caballos de los jinetes del apocalipsis retumban en nuestro cráneo, pero creo que uno puede siempre frenar esas bestias sin límites y es lo que voy a tratar de mostrarles hoy de alguna manera. Bien, vamos a empezar entonces con una brevísima introducción de qué son y qué no son los virus. La verdad de las cosas es que, como todos ustedes saben, los virus son entidades minúsculas. Los primeros que fueron caracterizados, aunque no fueron vistos, llevó mucho tiempo el poderlos contemplar con la ayuda de los microscopios electrónicos, fueron los bacteriófagos, pero fueron entidades que aquí están en esta fotografía, marcadas con colores falsos, fueron entidades que como se veía que destruían a las bacterias, a las bacterias comunes y corrientes, se comían las bacterias, les dieron el nombre de bacteriófagos y el nombre se quedó. Pero la extraordinaria simplicidad de los virus, el tamaño tan reducido que tienen, a menudo ha producido una serie de confusiones con respecto a qué tan antiguos puedan ser. Y lo primero que hay que decir, que comparados incluso con las células más sencillas, los virus más complejos que conocemos como los mimivirus, que son virus enormes, que tienen 1500 o 1700 pares de bases, son extraordinariamente sencillos. Pero un punto que es muy importante tener presente es que la simplicidad estructural y funcional en biología no es un indicador de primitivismo. Seguramente ustedes, como latinoamericanos, como nos pasa en otras partes de nuestro continente, habrán alguna vez arrojado o habrán visto lombrices intestinales, ascaris lumbricoides es el caso típico, y se dan cuenta que son muy sencillas, son gusanos de una simplicidad aparente. Pero atrás de esa simplicidad lo que ha habido es una pérdida de funciones, de órganos, de genes, de una serie de mecanismos de regulación, y eso no significa que sean primitivos, al contrario, son extraordinariamente complejos y atrás de esa simplicidad aparente lo que uno ve es una... Es una historia evolutiva muy complicada. El otro punto que es muy importante mencionar es que la gente una y otra vez se pregunta si los virus están vivos o no, y esto da lugar a una serie de debates absolutamente interminables. Y vamos a muy rápidamente aproximarnos al asunto, diciendo que si ustedes tienen una bacteria, una célula, un organismo unicelular, saben que se nutre de, a veces sintetizando sus propios alimentos, a veces tomándolos del medio externo, esto le permite crecer, reproducirse, y cuando se reproduce claramente estamos viendo el reciclamiento, si lo quieren ver así, del material del cual se nutrió. Con los virus no. Aquí en este dibujo, en este esquema, la proporción de los tamaños está exagerada de una manera muy burda, pero ciertamente muestra la simplicidad que tenemos con respecto a los virus y la gente a veces se pregunta si los virus son bacterias que perdieron una serie de genes, de estructuras, o si por el contrario esta idea que ya mencioné que es totalmente equivocada de si son primitivos. Bueno, en realidad, probablemente para entender bien el origen y la evolución temprana de los virus, hay que darnos cuenta que hay otro tipo de entidades subcelulares que les parecen mucho, como los plásmidos, que aquí están marcados en rojo en este dibujo. Los plásmidos pueden ser lineales, pueden ser circulares, y son, en realidad, pequeños fragmentos de DNA que están codificando para una serie de funciones. Pero si se dan ustedes cuenta, los plásmidos pueden viajar de una bacteria a otra, de un organismo a otro, a veces porque codifican por un pil y a veces porque son arrojados al medio y otra bacteria los toma. Y en realidad aquí lo que estamos viendo es una replicación que depende del interior de las células. Y probablemente lo que tiene mayor sentido en nuestros días, es una óptica evolutiva, es pensar que los virus, al igual que los plásmidos, son entidades que simplemente nos hablan de la movilidad extraordinaria del material genético y hay que compararlos entre sí en lugar de querer comparar a los virus con las células o a los plásmidos con las células. La otra pregunta que una y otra vez se hace la gente es si los virus están vivos o no. Y sabemos que los virus se replican, fíjense que no estoy hablando de reproducción, sino de replicación. Sabemos que mutan, sabemos que evolucionan, pero estas son propiedades que también están presentes en sistemas químicos que no están vivos. Vamos a ver primero un ejemplo muy concreto de una evolución viral. Este es un esquema, una filogenia muy trágica, porque corresponde a lo que ocurrió con un bebé que nació hace 25 años más o menos, un bebé que nació infectado en los Estados Unidos por el virus del SIDA. El bebé nació con una población original de los virus, que es la que estoy marcando aquí, lo había heredado de la madre, que desafortunadamente también estaba infectada. Y al cabo de más o menos un año, ven ustedes como ya había cambiado la población original del virus. Y en realidad estábamos hablando de un proceso de divergencia a partir de una población ancestral. Al cabo de unos tres años se empezaron a aparecer otras variantes, cuatro años otras variantes, más cinco años. Y más o menos cuando el niño tenía cinco años y medio, casi seis años, el bebé falleció. Falleció porque hace 25 años las herramientas que teníamos para ayudar a las personas infectadas con VIH eran muy pocas. El bebé, como estuvo siempre bajo control médico, sabemos que no fue infectado por uso de drogas o por actividad sexual ni nada, sino que estamos viendo aquí realmente la población original, cómo cambió. No se trataba de un adulto con una vida personal muy compleja que no voy a juzgar. Pero aquí el punto es que ustedes ven cómo estamos viendo la genealogía, el árbol genealógico, el árbol evolutivo de las cepas del VIH. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque me está diciendo que los virus estaban multiplicando, estaban mutando, el virus del SIDA muta muchísimo. Y la presión de selección a la que estuvo sometida esta población fue básicamente el sistema inmunológico del bebé a pesar de lo dañado que estaba y los antivirales con los que el niño estuvo siendo tratado. Pero aquí viene la evolución darwinista en el sentido más estricta de un virus. Alguien podría decir, bueno, esto es una muestra de que el virus está vivo o de que no está vivo, pero vamos a poner un ejemplo extremo que ya algunos de ustedes conocen. Supongamos que tengo una columna en el laboratorio, esta que estoy señalando ahora, que tiene una resina donde hay ATP y tomo una población enorme de moléculas de RNA. Las moléculas de RNA no están vivas, claramente no están vivas. Pero si yo tomo esta población y la hago pasar por la columna, algunas de estas moléculas se van a pegar al ATP. Si se pegan al ATP, se quedan atoradas adentro de la columna y cuando yo lavo el interior de la columna, voy a arrojar aquellas secuencias de RNA, secuencias de RNA, no son virus, no son células, que no se pegaron y las tiro. Las que sí se pegaron, las separo y al separarlas puedo amplificar, por ejemplo, con una reacción como el PCR en el laboratorio. Ahora tendré una población de secuencias donde hay muchas que se pegan al ATP y vuelvo a repetir este ciclo una y otra y otra vez y se dan cuenta que aquí al final tendré moléculas de RNA que tienen una nueva propiedad. Es decir, hemos forzado en el laboratorio, en un proceso de evolución darwinista, que estas moléculas, que ciertamente no están vivas, puedan evolucionar. Es decir, a la pregunta de si los virus están vivos o no, bueno, lo primero que hay que decir es que no necesitan estar vivos para juzgar o jugar un papel importante en la evolución de la biosfera. Sabemos que pueden transportar genes de resistencia a antibióticos, por ejemplo. Los virus no pueden por sí solos sintetizar proteínas o generar energía a través del metabolismo, carecen de metabolismo. Y a diferencia de los organismos, los virus contienen genomas que son de RNA o DNA, nunca tienen ambos tipos de moléculas en su cápsida y en el interior. Los seres vivos sí, las células, los animales, las plantas, los protistas. De manera que suponer que los virus están vivos conduce a una definición extraordinariamente reduccionista, meramente informativa de la vida. Ahora, aquí estoy mencionando dos ácidos nucleicos y vamos a introducirlos muy rápidamente, aunque estoy seguro que muchos de ustedes ya los conocen. Tenemos el DNA, que es el material genético de todas las células de todos los organismos conocidos. Es una doble hélice, tiene una serie de bases, la guanina, la adenina, que son purinas, la timina y la citosina. Mientras que en el caso del RNA, típicamente lo que vamos a encontrar son grandes regiones o la molécula entera de una sola hebra, no forma estas dobles hélices enormes que vemos en el caso del DNA. Y aquí lo que vamos a tener son citosina, guanina, adenina y uracilo en lugar de timina. Esto es cierto a medias, porque en realidad parte de la citosina que tenemos, mientras estoy platicando con ustedes, nuestras citosinas se están diaminando, se transforman en uracilo, aunque tenemos enzimas correctoras. Y sabemos que hay moléculas de RNA, por ejemplo, algunas formas de RNA de transferencia, que en realidad tienen citosina como un resultado de una reacción posterior. Lo más importante químicamente, en realidad, entre el RNA y el DNA, es el hecho de que aquí tenemos un azúcar que se llama ribosa, y aquí tenemos una azúcar que se llama desoxirribosa, y la desoxirribosa es muchísimo más estable que la ribosa. Es decir, químicamente encontramos diferencias en la estructura, en la composición y ciertamente en la estabilidad. Por ahí de los años 50, finales de los años 50, un grupo de bioquímicos cristalógrafos ingleses deslumbrantes, que incluían incidentalmente a John D. Bernal, el profesor de Rosalind Franklin, el profesor de Perú, de Watson, de Crick, estudiaron el virus del mosaico del tabaco, que es el primer virus que históricamente estudiamos los humanos, y se dieron cuenta que el virus no tiene DNA, sino que tiene RNA como material genético, y que está rodeado de una cápside de proteínas, que está marcado aquí de color azul. Cuando se discutió en términos evolutivos el virus de RNA, Norman Peeley, con un típico sentido inglés, dijo, no creo que una discusión de los detalles íntimos de los hábitos del virus del mosaico del tabaco tenga algo que ver con el origen de la vida. Sin embargo, desde entonces, desde 1959, la demostración de que el virus del mosaico del tabaco tenía RNA, llevó a una serie de autores clásicos en la biología evolutiva, como Velo Sersky, como Haldane, como Parin, a proponer que al principio de la evolución de la vida, el DNA había sido precedido como material genético por el RNA mismo. Y de hecho, esto es lo que ha llevado a que muchos laboratorios, el mío, entre otras cosas, o entre otros más, precisamente nos dediquemos a investigar el RNA como una molécula evolutivamente más antigua que el DNA y resulta que hoy en día la vemos precisamente en virus como el coronavirus. Hay una frase muy famosa que decidí poner todo el párrafo aquí y de Holland, uno de los grandes, grandes teóricos de la evolución viral, me parece que ya está jubilado, que dijo, hoy en día en la biosfera, en la biosfera, todo está basado en DNA y las únicas formas de vida, si los queremos ver así, de RNA que conocemos son precisamente los virus de RNA. Al igual que los virus de DNA, por supuesto, estos dependen de células con genomas de DNA. Se desconoce si algún genoma de virus de RNA contemporáneo contiene vestigios de secuencias de las primeras formas de vida de RNA y probablemente nunca se podrá saber. Pero es claro que los virus de RNA son parásitos celulares muy ubicuos, extraordinariamente exitosos y de enorme importancia para la salud, como lo estamos viendo ahora con la pandemia del coronavirus. Ahora, la pregunta que rápidamente se hace uno es ¿cómo podemos clasificar a los virus? El primero que hay que decir es considerar a los virus únicamente como patógenos ha llevado a clasificarlos en función de las especies, de los órganos o de los sistemas que afectan o de las enfermedades que provocan. Hablamos de los virus que causan afecciones respiratorias como el virus de la influenza, el virus COVID-19, etc. Pero, dependiendo de su naturaleza genética, del material que tengan los virus, se pueden clasificar en virus de RNA o de DNA. Y una consecuencia importante de este punto número dos es que esta división es la que clasifica a los virus en función de su modo de multiplicación, es decir, cómo se replican. ¿Por qué pongo este punto que creo que es muy importante? Porque, como pueden ver ustedes aquí, considerar a los virus como patógenos ha hecho que se clasifiquen en función de las especies, órganos o sistemas que afectan o de las enfermedades que provocan. Y estas perspectivas, que pueden tener un sentido práctico, no permiten ver sus relaciones biológicas y han favorecido la idea de que cada virus es un patógeno surgido de manera independiente. Para ser muy claro, explícitamente, dolorosamente claro en estas condiciones, hay que decir que en muchos países, pasó en Inglaterra, pasó en México, aunque ahora desde luego las autoridades de salud no lo aceptarían, es que cuando empezó la epidemia actual de coronavirus, como era una enfermedad que estaba afectando los sistemas respiratorios, el aparato respiratorio, rápidamente la gente pensó, ah, bueno, pues es un virus similar al de la influenza. Y como vamos a ver un poco más adelante, son radicalmente distintos. Entonces, el pensar en los virus en función de las enfermedades que provocan o de los grupos donde se multiplican o de los órganos donde se replican, pueden llevar a cometer una serie de errores que pueden ser extraordinariamente terribles. Ahora, podemos clasificar a los virus dependiendo de la naturaleza y su genoma. Esta fue una propuesta que hizo David Baltimore en 1971. Y la idea es que tenemos virus de RNA y de DNA. Los virus de DNA pueden ser DNA de una sola hebra, FI-X-174 es un ejemplo típico, o pueden ser virus de doble hélice, como el papiloma virus, por ejemplo. En cambio, si tengo virus de RNA, los virus pueden ser de una hebra positiva, que quiere decir que cuando entra el RNA a la célula rápidamente es traducido con el concurso de los ribosomas, de los RNAs de transferencia, etc., del interior de la célula, y rápidamente se expresan sus proteínas, pueden ser hebras negativas, es decir, entre el RNA se hace una copia con las RNAs polimerasas celulares a una hebra positiva, y esta hebra positiva es la que luego va a ser traducida. Pueden ser pedacitos de RNA de doble hélice, o pueden ser retrovirus, retrovirus como el SIDA, el del SIDA, que entra el RNA, rápidamente es copiado con la reversa o transfitasa para formar una cadena híbrida de RNA y DNA, y se disuelve, se destruye la cadena de RNA, se forma una doble hélice de DNA que se inserta en el genoma nuclear de la célula eucarionte, y ahí ya tenemos una persona o un animal, porque puede darse el equivalente en otras especies, que es ya cero positiva. Ahora, si entendemos y aceptamos esta distinción de los virus en virus de RNA o DNA, vamos a volver de nuevo a las características del DNA y del RNA. El DNA típicamente aparece como una doble hélice, eso ya lo hemos visto, de manera tal que si la información se me daña en una de las hebras, digamos la que está marcada en azul, lo que yo voy a tener son el material complementario en la hebra roja y se puede reparar. En cambio, el RNA es una hebra típicamente, típicamente, no necesariamente siempre ocurre así, pero típicamente es una sola hebra de RNA y cuando la vemos ya tridimensionalmente puede haber hebras solas, puede haber horquillas o puede haber pequeños fragmentos de doble hélice. El RNA, cuando se replica, tiene una enorme tasa de mutaciones. En promedio, un virus de RNA muta un millón de veces más que un virus de DNA o que una célula de DNA. Pero además de esta mutación, por estar expuestas las secuencias de bases al entorno, hay un fenómeno que es extraordinariamente interesante que vamos a ver más adelante. Las moléculas que replican al DNA en el interior celular son las DNA polimerasas, DNA dependientes. Y aquí estamos viendo la molécula, una DNA polimerasa, DNA dependiente, con la estructura típica que llamamos como si fuera la forma de una mano derecha. Esto corresponde al pulgar, esto corresponde a los dedos, esto sería la palma de la mano y los dedos y el pulgar interaccionan con el sustrato, con el nucleótido que llega y con la doble hélice y en realidad la palma de la mano, en esta imagen, es la que corresponde a la zona catalítica. Eso fue una propuesta que hice con un par de colegas hace ya como 20 años más o menos y esta probablemente es la parte más antigua de la DNA polimerasa. Ahora, ¿se dan ustedes cuenta que aquí está mencionado otro fragmento de la polimerasa? Aquí la estamos viendo en estructura terciaria, por eso vemos las hélices alfa, las hebras beta, etcétera, pero está la otra parte que es la exonucleasa que está marcada en rojo. Esta se puede cortar, se puede retirar sin ningún problema y la DNA polimerasa sigue siendo funcional, pero ven ustedes aquí la exonucleasa. ¿Qué hace la exonucleasa? Es la molécula editora que suprime los errores, la primer fuente de errores cuando se da la replicación y vamos a ver de qué manera funciona. Aquí tengo enmarcado en verde una hebra de DNA que se va a replicar y aquí ven ustedes la polimerasa que está recorriendo el DNA y está polimerizando, poniendo adenina con tinina, citosina con guanina, tinina con adenina, adenina con tinina, citosina con guanina, pero aquí se equivocó la polimerasa. Puso una adenina frente a una citosina cuando lo que debería quedar es una guanina. En ese momento, en ese momento, cuando hay la, cuando existe este error, la exonucleasa entra en acción, ve deformada, percibe la deformación de la doble hélice y rápidamente quita la base equivocada y el resultado es que la edición aquí es extraordinariamente correcta. esta actividad de edición es lo que me hace que las polimerasas, las DNA polimerasas, sean tan poco proclives a cometer errores. La replicación del DNA es una replicación que me produce muy pocos errores. Sin embargo, yo puedo quitar, como ya mencioné, el fragmento de oxonuclasia, que aquí ven lo que llamamos el fragmento clenof, otra vez, la parte en amarillo es la parte catalítica, ven los dedos, ven el pulgar y aquí ven ustedes la DNA polimerasa celular de Escherichia coli, sin la parte de exonuclasia, la llamamos el fragmento clenof y aquí ven la polimerasa que permite la multiplicación del virus del SIDA, la reverso transcriptasa y se dan cuenta que la estructura es básicamente la misma, pero no hay exonuclasia. Aquí porque nunca la tienen estos virus y aquí porque se la hemos quitado. Esto va a provocar que cuando los virus como el del SIDA se multipliquen, lo que vamos a tener es una enorme cantidad de errores. ¿Eso en qué se traduce? En que si yo me fijo en una población de virus de DNA, lo que voy a darme cuenta es que los virus de DNA son muy parecidos entre sí y hay muy poca dispersión con respecto a la media de esta curva. Mientras que los virus de RNA se dan ustedes cuenta que son mucho más diversos. Es una población en donde hay una mayor diversidad biológica porque no hay ese factor de edición. Al no haber un factor de edición, se presenta en los virus lo que conoce de RNA, lo que conocemos como el límite de alguien. Es decir, estoy replicando un virus de RNA o puede ser de DNA de una sola hebra con una DNA polimerasa que solo sea el fragmento cleno, pero vamos a concentrarnos solos en los de RNA y está claro que como no hay edición, mientras más grande sea la longitud del genoma que se está produciendo, va a haber mayor número de mutaciones. ¿Por qué? Porque simplemente estoy viendo esta diversidad que es resultado del hecho de que una polimerasa de RNA no puede corregir. Bueno, como veo un mayor número de mutaciones, esto significa que si los virus, perdón, si los virus de RNA acumulan mutaciones, pierden su identidad. Ya se acumulan tantos, tantos errores que el virus deja de ser una entidad reconocible como tal. Y esto se ha traducido en que muchos virus de RNA tienen genomas muy pequeñitos porque al ser pequeñitos tienen pocas mutaciones y por lo tanto la identidad se mantiene. Y esto se puede ver claro en esta imagen que modifique. Aquí la parte de arriba está modificada. Vamos a ver un poco más adelante qué sería lo que realmente se debería ver allí. Aquí ven ustedes los nombres de diferentes familias de virus de RNA. Todos son virus de RNA. Y aquí ven que los tamaños de los virus fluctúan entre unos 3,000 a más o menos unos 12,000 nucleótidos. son genomas muy pequeñitos extraordinariamente muy pequeñitos. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para codificar, para aumentar mis propiedades codificantes? Pues puede ocurrir lo que pasa con el virus de la influenza. Aquí ven ustedes el virus de la influenza, las proteínas que le permiten pegarse a los receptores, los AC2 que tenemos todos en el tracto respiratorio. Aquí ven en la parte en amarillo, ven la parte de la membrana que el virus se ha robado de las células que está infectando. Aquí ven en verde, un verde obscuro, un verde militar, decimos en México, ven la cápside que serían proteínas y se dan cuenta que el genoma está fragmentado. En el caso de los virus de la influenza, lo que tenemos son genomas fragmentados porque de esta manera reduzco la cantidad de mutaciones. El problema es que si tengo los genomas fragmentados, lo que yo voy a tener por ejemplo es este virus que están viendo a la derecha, este que están viendo a la izquierda, con estos trozos de genomas relativamente pequeños que pueden intercambiar. Y la gran pandemia que tuvimos, la última en el 2009 provocada por los virus de la influenza, fue precisamente el resultado de haber intercambiado algunos de estos trozos y entonces apareció un tipo de virus nuevo, de virus de la influenza, porque ahora había intercambiado, se dan ustedes cuenta, genes que venían de virus que estaban infectando animales. Esto en que se traduce en que cuando pienso en el virus de la influenza, hay que pensar en una especie de pool, de acervo, de secuencias que se combinan, el número constante es 8, no sabemos bien a bien por qué, y entonces vamos a tener cepas como H3N2, H1N5, H1N1, que fueron las responsables de la mortandad, nada menor, 600 mil personas en el 2009. Pero bueno, esto es resultado de una estrategia. La otra estrategia que es muy peculiar es la de el SARS-CoV-2, el virus que nos está causando la pandemia actual, en donde también ven en color amarillo las proteínas de la parte externa que se van a unir al receptor celular, ven ustedes aquí marcado en color, pues estaría en la parte externa del rojo, la envoltura que viene de las membranas de las células que han infectado, y ven aquí un genoma bastante grande, bastante grande de RNA. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Si les acabo de decir que los virus de RNA no pueden tener genomas muy grandes sin perder la identidad. Bueno, lo que ocurre es que los virus evolucionan en promedio de RNA un millón de veces más rápidamente que los virus de doble hélice del DNA, pero los coronavirus, como este que nos está causando la tragedia mundial, mutan en promedio de 8 a 10 veces más lentamente que los otros virus de RNA. ¿Por qué? Como mutan más lentamente, estarán de acuerdo conmigo que esto significa que acumulan menos mutaciones al replicarse y por lo tanto no corren el riesgo de perder la identidad. Y mutan muy lentamente porque aquí ven ustedes en color gris en esta doble hélice, ven el color gris el genoma de un coronavirus, ven el primer que es con lo que se inicia la replicación y el virus se está replicando. hay un complejo aquí de proteínas, de cofactores, algunas de las cuales no sabemos lo que hacen, pero este gen NSP12 es precisamente la polimerasa y ven ustedes aquí la exonucleasa. Los coronavirus son los únicos virus de RNA que conocemos que tienen una exonucleasa. Tienen una exonucleasa como esta, perdón, que estamos viendo aquí. Es una exonucleasa que permite corregir los errores y esta exonucleasa va a quitar, es una exonucleasa con actividad 3', 5', y va a ir removiendo los nucleotidos equivocados que la polimerasa viral pueda introducir. Si corrijo los errores, se percatan ustedes automáticamente que tengo ahora la posibilidad de que el genoma crezca y efectivamente aquí ven ustedes la parte anterior que les mostré de los virus de RNA sin exonucleasa que son relativamente pequeños, pero ven los coronavirus lo que son parte de los nidovirus ven como al no cometer errores gracias a la exonucleasa, gracias al no cometer la cantidad de errores al replicarse que se cometen en esta parte de la gráfica, ven ustedes cómo pueden alcanzarse en realidad genomas hasta de 30.000 o como me lo hacía notar uno de mis alumnos hace unos días que encontró una referencia, coronavirus que infectan a las planarias, las planarias, el invertebrado este bilateral que todos conocemos que tienen hasta 40.000 nucleótidos. Entonces, los coronavirus como los que están infectando ahora a una enorme cantidad de personas responsables de una mortandad espantosa son los virus de RNA que tienen los genomas más grandes. ¿Esto qué significa? Bueno, primero, que la presencia de una exonucleasa en los coronavirus permitió una expansión enorme de su genoma y esto significa y implica que son más estables genéticamente. Lo que sugiere que si una persona A está infectada por un coronavirus y lo comparo con el persona B o con el paciente C o con el paciente D van a ser prácticamente los mismos coronavirus. No van a variar tanto de paciente a paciente ni año con año y esto significa que no vamos a ver resistencia a los coronavirus en tiempos cortos. Pero también un genoma más grande implica una expresión mucho más compleja de su contenido genético y probablemente esto es lo que subyace esa replicación enorme extraordinariamente enorme muy muy eficiente de los coronavirus que se replican más o menos mil veces más rápidamente que un virus común y corriente en el interior de una célula. Bueno esto inmediatamente me plantea una serie de problemas. ¿Por qué vemos personas que se infectan con el coronavirus es el SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-2 que sufren COVID-19 unas a las que no les pasa nada y otras que pueden morir con el sistema inmunológico dañado con problemas cardíacos el sistema cardiovascular muy complejos etcétera. Una posibilidad es que haya diferencias en cargas virales que probablemente si la gente recibe una enorme cantidad de virus esto les provoque una infección de una intensidad tal que no se puede resolver. Puede tener que ver con la edad sabemos que las personas de más de 50 más de 60 años padecen la forma más severa del COVID-19 pueden ser personas que sean diabéticos que tengan cardiopatía si esto ya los haga más sensibles a la infección o bien el sexo porque lo que es muy claro es que las mujeres sufren menos de las con las infecciones virales que los hombres puede haber diferencias genéticas en la susceptibilidad de los pacientes por ejemplo ustedes saben que hay polimorfismos en la población humana y puede haber una variabilidad en la sensibilidad de los receptores AC2 que haya gente más sensible que otros y finalmente las propuestas que se han hecho incluyen variabilidad en las cepas de SARS-CoV-2 y aquí si tajantemente les puedo decir que todo lo que conocemos todos los análisis que hemos hecho en mi laboratorio en muchos lados los análisis de las mutaciones indican que no hay tanta variabilidad en las cepas del SARS-CoV-2 y que por lo tanto es en estos tres primeros puntos donde tenemos que buscar las razones por las cuales los pacientes infectados pueden o no sufrir nada o bien padecer formas severísimas de la de la infección bueno ahora de repente nos llega una una epidemia que se transforma en una pandemia con la que estamos viendo y uno le gustaría poder predecir la aparición de nuevos virus pero eso es imposible porque como todos ustedes saben la evolución biológica es un proceso multifactorial y no vamos a poder predecir que mutaciones se fijan en una población el azar juega aquí un papel muy importante lo que sí podemos anticipar es el surgimiento de mutantes resistentes a los antivirales y también eventualmente a las vacunas esto puede ocurrir esto lo vemos muy muy claramente en el caso de VIH de SIDA pero lo que como señalaba Edward Holmes desde hace ya ocho años es mucho más fácil predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras y vamos a ver como esta predicción es algo que muchos muchísimos epidemiólogos biólogos evolutivos gente trabajando en el origen de la vida veníamos diciendo desde hace mucho va a haber epidemias nuevas provocadas por virus de RNA y aquí ven ustedes de hecho un análisis que publicó un grupo inglés en el 2006 hace 15 años en Science en donde analizaron con mucho cuidado cuáles serían los riesgos de salud pública que vamos a enfrentar y dicen bueno infecciones nuevas enfermedades nuevas como SARS por ejemplo o la la enfermedad de las vacas locas o variantes como H5N1 como un subtipo de la influencia A infecciones que se vuelvan resistentes a los antibióticos por ejemplo Mycobacterium tuberculosis o Stagileococcus aureus que son resistentes a los antibióticos y que ahora nos están causando problemas en terapia intensiva porque muchas de las personas que están intubadas en terapia intensiva van a ser atacadas o están siendo atacadas por bacterias que son resistentes hay infecciones que se transmiten hacia los humanos de animales como el SARS el Antrax la enfermedad de Lyme la influencia aviar etcétera incluyendo una cepa de Escherichia coli que es bastante agresiva infecciones como el SIDA la malaria y la tuberculosis provocada por un virus un retrovirus un protista unicelular tripanosoma y por una bacteria plantas endémicas perdón enfermedades endémicas que afectan a las plantas como por ejemplo el que afecta la cazaba que es un problema terrible en términos de las dietas en el África y en algunas partes de América los que afectan el plátano el virus del mosaico los cítricos etcétera infecciones respiratorias agudas como la influenza en el 2009 enfermedades transmitidas sexualmente incluyendo el SIDA y enfermedades de los animales que afectan una de nuestras formas de sustento ahora si ustedes se fijan si uno revisa las epidemias recientes de los últimos 25 años fueron todas ellas causadas por precisamente virus de RNA la influenza H1N1 el SARS la influenza aviar el Zika el HIV SIDA el virus del oeste del nido el ébola y ahora el SARS-CoV-2 es muy fácil predecir para nosotros que la siguiente pandemia tenía que venir de un virus del SIDA pero nadie nos hizo caso desafortunadamente ni los gobiernos ni las compañías farmacéuticas ni muchos grupos de la comunidad científica prestaron atención a esto que se decía una y otra vez ahora ¿por qué tenemos estas infecciones? bueno muchas son zoonosis y hay un análisis que se acaba de publicar hace apenas un par de semanas en los procedings de la Royal Society en donde pueden ver ustedes cómo los humanos y los mamíferos otros mamíferos compartimos muchos muchos virus pero en particular en este análisis se fijaron en 142 virus para los que había datos y se dan ustedes cuenta que virus que tenemos los humanos los tienen los roedores que son con mucho los vectores más eficientes para transmitir hacia los humanos lo tienen los murciélagos que son juegan un papel importantísimo en la transmisión y lo vemos en carnívoros los vemos en los artiodáctilas como las vacas los vemos en otros primates y aquí brincó el sida los vemos en musarañas en topos los vemos en conejos etcétera es decir los humanos y el resto de la población animal del planeta estamos compartiendo una enorme cantidad de virus lo cual quiere decir que estos virus pueden viajar de especie a especie ahora aquí esto ha dado lugar a una serie de interpretaciones que son correctas en parte como vamos a ver y es cómo entramos en contacto con estas estas especies bueno si ustedes se fijan tenemos ciudades cada vez más grandes estamos desbaratando el Amazonas piensen en el caso del presidente Bolsonaro por ejemplo en Brasil cómo está tumbando el Amazonas y esto hace que las sociedades humanas claramente empujadas por sociedades de consumo absolutamente irracional estén empujando hacia zonas ecológicamente frágiles y esto provoca una presión urbanística depredación ecológica y nos pone en contacto con los animales del medio ambiente que pueden estar especies silvestres que pueden tener virus que brinquen hacia los humanos la gente piensa que este es un fenómeno reciente y lo que es reciente es la intensidad con la que se da esta interacción porque si ustedes se fijan entre los virus que compartimos los humanos con muchas otras especies pues son especies domesticadas como las vacas las ovejas los cerdos los camellos etcétera que en realidad también comparten muchos virus con nosotros y por lo tanto es inevitable que esta convivencia haga que brinquen virus o otros patógenos pero virus en particular en este caso de estas especies hacia la población humana lo que la gente no se da cuenta a veces es que en el momento en que nosotros tengamos asentamientos humanos desde el principio de la civilización desde el principio de la agricultura automáticamente estamos creando nichos para que los animales silvestres también se adapten a nosotros y aquí puse algunos ejemplos miren están los zorros los coyotes están los mapaches los cuervos los osos los murciélagos los pichones todas estas son especies que originalmente vivían en condiciones silvestres pero como pueden darse ustedes cuenta en cualquier ciudad mínimamente pequeña en cualquier poblado vamos a ver cuervos pichones murciélagos que un ejemplo extraordinario extraordinario de como también los animales silvestres se acercan a nosotros infectan invaden los medios urbanos y pueden cargar una serie de parásitos de hecho algo que mencionaba yo hace unos días en una entrevista que me hacía era el caso del ron Bacardi que seguramente todos ustedes han visto el ron Bacardi tiene una etiqueta donde está un murciélago porque el apellido Bacardi lo usa como blasón lo usa como parte de su escudo heráldico y lo usa como escudo heráldico porque desde la edad media en los pueblitos donde vivían los ansechos de la familia Bacardi pues llegaban los murciélagos de alrededor y se instalaban sin ninguna dificultad ustedes vean en las torres en los campanarios y estamos llenos de animales silvestres que se han acercado a nosotros y obviamente se han acercado con todos sus virus de manera de que antes que empiecen a decir que uy la naturaleza es buena y nosotros le estamos lastimando no aquí no hay ni buenos ni malos hay una interacción de sociedades de consumo esto sí que se podría prevenir más intensa sobre presiones del medio ambiente pero también automáticamente creamos una serie de entornos que son extraordinariamente adecuados para que se desarrollen muchas especies de animales silvestres y esto también hay un poco ese mito que se ha extendido mucho de repente se ha puesto de moda sobre todo entre la izquierda latinoamericana hablar de los modos tradicionales de cultivo de explotación que son menos agresivos lo cual es cierto que evitan infecciones lo cual es totalmente incorrecto estos mitos que van entre New Age y Pachamama para usar un término que los latinoamericanos conocemos muy bien pero hay prácticas tradicionales que nos ponen en contacto también con patógenos de una manera terrible miren estas son dos fotografías que bajé de la red donde pueden ustedes ver en un poblado en Tailandia como una cueva que ven ustedes aquí ha sido ya cubierta con puertas etcétera para que la cueva sea parte del patrimonio de ese poblado y es una cueva riquísima en murciélagos por lo tanto rica en guano y ven ustedes como la gente entra y sale con costales de guano en una práctica que tiene cuando menos 500 años ven ustedes aquí el guano riquísimo riquísimo en nutrientes usado para las prácticas tradicionales de agricultura pero también riquísima en patógenos aquí vamos a tener histoplasma vamos a tener coronavirus etcétera de manera que no hay que pensar que la naturaleza es intrínsecamente buena y que las prácticas tradicionales no la afectan no estamos inevitablemente en nuestra interacción con la naturaleza estamos intercambiando patógenos estamos lastimando la naturaleza pero también esta otra naturaleza nos puede estar afectando de una manera muy clara ahora este intercambio es precisamente lo que ha llevado que en los últimos 30 años más o menos una gran cantidad de coronavirus como los que ven ustedes aquí transmitidos algunos porroedores con hospederos intermediarios como el ganado otros con civetas o con cerdos o con camellos etcétera brincan de los murciélagos hacia otras especies y de esas otras especies hacia nosotros y esto lo vemos muy claramente cuando comparamos las secuencias aquí ven ustedes un árbol de secuencias que vienen del pangolín del murciélago las del SARS el SARS original las del murciélago que fue el hospedero intermediario o último no lo sabemos bien a bien de la primera pandemia de SARS pero ven ustedes aquí como el SARS-CoV-2 cuando comparamos el genoma o subunidades del genoma con las otras secuencias a lo que más se parece es a una secuencia RAT-G13 que viene de un murciélago y a su vez esto se parece al pangolín no sabemos si brincó del murciélago al pangolín y de ahí a nosotros creemos que esto pasó hace entre unos 20 y 40 años viendo el nivel de recombinación que hay viendo la divergencia en secuencias pero claramente la filogenia me está indicando que sin ninguna dificultad hemos tenido estos cambios una y otra vez y ahí está la interacción de los humanos directa o indirecta con murciélagos hizo que nos infectara los coronavirus ahora ¿qué podemos hacer para protegernos? bueno hay gente que está desarrollando vacunas hay gente que está desarrollando anticuerpos receptores artificiales pero déjenme contarles un poco lo que hemos estado haciendo en mi laboratorio desde hace unos meses y aquí lo que ven ustedes son las polimerasas de los virus que hay aquí ven por ejemplo las RNAs polimerasas de un eucarionte la telomerasa pero aquí ven por ejemplo la polimerasa del virus del SIDA la del Fagote 7 la de familia AB Y y las de virus de RNA positivos y de doble hélice de RNA y se dan cuenta que la forma es más o menos la misma la forma es como esta mano derecha vamos a fijarnos en estas RNA polimerasas RNA dependientes si ustedes se fijan en la polimerasa de un virus de RNA positivo como en el caso del coronavirus ven otra vez la forma de mano derecha aquí estaría el pulgar la palma de la mano y aquí los dedos esa es la parte catalítica y esto es muy típico muy típico en las polimerasas virales se dan cuenta que hay conectores que unen a los dedos con el pulgar esto lo reconocemos sin ninguna dificultad bueno este tenemos muy buenos modelos de las polimerasas virales aquí otra vez ven los dedos ven perdón ven el pulgar ven los dedos ven la palma de la mano estamos viendo aquí un modelo ya hecho a partir del cristal es un modelo de una precisión extraordinaria y ocurre que esta palma justo la porción de la palma de la mano es la que es extraordinariamente central es la parte catalítica y aquí ven ustedes perdón esta que les mostré antes es simplemente para ver la postura de la palma y aquí ven ahora el del SARS coronavirus no el de ahora porque no alcancé a bajarlo a tiempo de la red no me convencieron las imágenes pero aquí ven ustedes la estructura tridimensional de el de la polimerasa del coronavirus que causó el SARS son prácticamente idénticas hay unas cuantas variantes en algunos aminoácidos de nueva cuenta aquí está el pulgar aquí están los dedos y en verde está la parte catalítica esta es la parte que polimeriza precisamente esta es la parte que polimeriza al RNA cuando se replica aquí ven los conectores que ya les había dicho que típicamente en los virus de RNA conectan el pulgar con los dedos pero vamos a fijarnos en esta parte aquí es donde es catalítica habiendo entendido esto porque en mi laboratorio ya llevábamos un buen rato pensando en polimerasas dijimos y qué puede atacar qué puede inhibir la actividad catalítica del virus y de manera totalmente independiente un colega egipcio el Fiki publicó hace unas semanas un modelo tridimensional de la polimerasa del coronavirus del que causa el COVID-2 y se dio cuenta que una molécula que se llama sofos buvir esta que están viendo aquí encaja perfectamente bien en la palma de la mano e inhibe la replicación él lo hizo con una técnica molecular que se llama molecular docking como el anclaje de la molécula haciendo el cálculo de con qué aminoácidos va a interaccionar esta es la molécula que se le da a los pacientes que tienen hepatitis C la molécula es degradada en el hígado y se forma esta que es el inhibidor de la polimerasa y lo que nosotros hicimos prácticamente al mismo tiempo que el Fiki fue comparar estructuras de las polimerasas como las que vemos aquí como estas ahí sigue sencillo compararlas evolutivamente y propusimos exactamente la misma molécula de manera que esto es muy atractivo porque con dos técnicas distintas esto sería la prodroga y esto es ya una vez metabolizada por el hígado de manera completamente independiente dos grupos llegamos con técnicas distintas a la misma conclusión de que el sofosbuvir puede inhibir en principio la replicación del coronavirus y los artículos ya están bueno el de nosotros está a punto de publicarse lo sabemos bien el otro ya está publicado y ya hay grupos de médicos que están muy interesados en ver si esto se puede aplicar en el laboratorio o no conocemos con muchísimo detalle muchísimo detalle las partes en donde el sofosbuvir interacción en el sitio catalítico no se olviden lo verde es el sitio catalítico vemos los seis aminoácidos con los que interacciona y con los que inhibe la replicación del coronavirus responsable del COVID-2 bueno estábamos ya habíamos entendido esto pero se acuerdan que les había yo mencionado que los coronavirus son los únicos coronavirus que tienen una exonucleasa y revisando la literatura nos dimos cuenta que la exonucleasa prácticamente nunca ha sido usada como un blanco terapéutico nadie se ha fijado en si podemos o no inhibir la exonucleasa en el laboratorio hay un estudiante muy brillante un muchacho de la licenciatura Adrián Cruz González que desde agosto del año pasado estaba trabajando en la evolución molecular de la exonucleasa y de repente dijimos bueno pues vamos a concentrarnos todos precisamente en esta exonucleasa y usarla ahora como un blanco terapéutico normalmente en ciencia uno no dice lo que piensa hacer sino uno en general dice bueno me gustaría poner las cosas para que alguien no nos vaya a ganar la idea aquí al contrario lo que queremos es que todo mundo gane las ideas que todo mundo ponga esfuerzos para tratar de ver qué es lo que está pasando y si alguien antes que nosotros encuentre una buena manera de inhibir la exonucleasa créanme que no nos va a importar ¿por qué? porque lo más importante claramente es que nosotros podamos enfrentar de una manera exitosa el coronavirus y encontrarla una solución aunque sea parcial a esta pandemia que está causando una devastación pavorosa en todo el mundo la gente no comprende hasta qué punto está cambiando en nuestro futuro no comprenden que tenemos que seguir encerrados no comprenden que tenemos que mantener la distancia social les cuesta mucho trabajo adaptarse al cubrebocas hay gente que no está tan habituada a lavarse las manos tanto como es indispensable ahora hay gente que no cree que el coronavirus sea el responsable de las muertes hay gente que tiene hipótesis completamente grotescas diciendo que es una arma biológica creada por Estados Unidos para afectar a China o viceversa pero el hecho concreto es que nos está pesando mucho este cambio en la organización social en donde no estamos pudiendo salir hace más o menos tres semanas pensé yo bueno y quién se llevó mucho tiempo encerrado y me acordé de Nelson Mandela este hombre absolutamente extraordinario que a quien debemos en torno a quien se agrupó el mundo entero para acabar con el apartheid en Sudáfrica y me fui a buscar sus cartas que las pueden encontrar en la red y me encontré que él escribe en una de las cartas algo que me conmovió mucho lo que importa no es tanto la discapacidad o el problema de salud que uno padece sino la actitud que se tiene hacia ello el hombre que dice conquistaré esta enfermedad y viviré una vida feliz ya está a medio camino de la victoria no olvides jamás que la esperanza es un arma poderosa incluso cuando todo lo demás está perdido y en este momento en que estamos a la mitad de un túnel muy sombrío que estamos aislados en nuestras casas que hemos perdido ese derecho elemental de salir caminar abrazar besar darle la mano a los amigos a los conocidos a la gente querida es bueno tener presente justo que la esperanza seguimos teniéndola muchas gracias muchas gracias doctor por la exposición estuvo excelente y la verdad es que hay muchas cosas técnicas que usted las sabe explicar muy bien y me alegro por eso ahora vamos a proceder a la etapa de las preguntas tenemos algunas preguntas y le iremos formulando de una en una Nacho Rodríguez nos pregunta que si se podría plantear algún modo de controlar la población del virus para impedir que evolucionen hasta infectarnos bueno el virus ya evolucionó ya nos infecta y más bien lo que sería importante en este momento inhabilitar la capacidad que tiene el virus para multiplicarse inhabilitarlo puede ser o con los mecanismos que he mencionado inhibiendo su replicación con antivirales que sabemos que funcionan para otros virus no esperamos que puedan tener al menos algún efecto en este caso particular podemos inducir mutaciones si evitamos por ejemplo la actividad de la exonucleasa eso inhibiría automáticamente una replicación exitosa pero el virus ya está entre nosotros ya no podemos hacer nada más que tratar de detenerlo claro ok tenemos una siguiente pregunta formulada por Majo Montes de Oca ¿cree usted que este tipo de virus al poseer exonucleasas puede haber sido modificado en el laboratorio o dado por evolución no de modo alguno el virus no fue no fue modificado en el laboratorio el laboratorio de Wuhan de la ciudad de Wuhan donde se trabaja con virus han trabajado con una cepa que viene de una provincia muy distante de Hubei me parece o Hunan claramente no es el ancestro del virus que estamos viendo ahora claramente no se escapó y de hecho todo lo que las evidencias que tenemos indican que el virus se robó la exonucleasa los virus son excelentes secuestrando moléculas de otro lado todo indica que probablemente se lo robó de un mamífero no podemos identificar en este momento todavía cual hace ya bastantes millones de años cuando menos ok tenemos otra pregunta que dice ¿se puede desarrollar inmunidad al SARS-CoV-2 posterior a la infección? algo que todo el mundo se sigue preguntando bueno sí hay dos maneras de desarrollar inmunidad que va a tener variantes la inmunidad desde luego puede venir de vacunas que es lo que estamos aceleradamente buscando en todo el mundo yo creo que eso me temo que se va a tardar un rato y cuando una persona es infectada puede desarrollar desde luego inmunidad sabemos que hay personas que han tenido la infección en una versión tan leve que ni siquiera se enteraron pero ahora nos damos cuenta que poblaciones grandes fueron infectadas tienen anticuerpos pero probablemente y ese es el temor que se tiene es que esos anticuerpos no sean suficientes para detener una segunda infección que sería un problema muy serio y en el caso de las personas que fueron infectadas y que tuvieron una infección severa en este momento la Organización Mundial de la Salud subraya una y otra vez que no es claro que se pueda necesariamente quedar inmune ok gracias yo tengo una pregunta que es un poco personal por una noticia que escuché el otro día doctor resulta que vamos a tener un segundo rebrote del coronavirus eso afirmaban en los medios de comunicación estadounidenses y aparte de eso junto con este nuevo rebrote puede ser que venga con un brote natural de gripe ¿cuáles pueden ser las consecuencias de una mezcla de estas dos enfermedades virales en la población y no sé si es que tal vez hay algún reporte al respecto de si podría afectar más a la mortalidad bueno el problema es que cuando superemos la etapa 3 que yo creo que estamos lejos de incluso llegar a ella en toda latinoamérica cuando superemos la etapa 3 va a disminuir la intensidad de la pandemia pero inevitablemente va a haber un rebote eso es la dinámica típica de toda toda pandemia el problema es en el tiempo eso se va a acercar poderosamente hacia el momento en que llega la epidemia de influenza y el papel de las co-infecciones no está del todo claro todavía pero claramente pero lo que sí es cierto es que implicaría una presión enorme sobre terapia intensiva no hay que olvidarse que hay mucha gente que no se vacuna para la influenza y no hay que olvidarse que ese virus sí cambia muy rápidamente lo mismo les puedo decir por experiencia propia yo soy diabético entonces siempre me inyecto tengo que viajar mucho me inyecto me ponen la vacuna contra la influenza y hace dos años estaba en un congreso en Estados Unidos además de una ciudad horrorosa que es Galveston siquiera hubiera sido una ciudad más elegante más bonita me hubiera pesado menos y de repente me desperté a medianoche con dolores y escalofríos y lo que tenía yo era influenza me entendió mucho cuando lo comenté con los médicos y me dijeron que había habido bueno que la eficiencia de la vacuna no había sido tan grande porque justo cuando estaban preparando la vacuna mutó el virus y entonces muchas personas no quedamos protegidas del todo esta probabilidad de mutación es muy baja en el caso de los coronavirus precisamente por la presencia de la exonucleasa entonces en ese lado podemos estar tranquilos pero imagínese usted dos infecciones que afectan simultáneamente el aparato respiratorio ok hay otra pregunta que nos dicen como investigadores cuáles serían nuestros próximos pasos una vez que se controle esta pandemia a dónde deberíamos dirigir nuestros esfuerzos bueno desde hace mucho los epidemiólogos muchísimas personas que tienen que ver de una forma u otra con el RNA con los virus habíamos estado diciendo muchísimos que era indispensable tener por ejemplo lo que algunos han llamado observatorios virales en donde en las zonas de interacción entre las sociedades humanas y los animales silvestres se estuviera haciendo un monitoreo constante para ver si aparecía una enfermedad nueva que se pudiera asociar con un patógeno nuevo este plan fue desechado algo que es una lección muy trágica que todos tenemos que tener presentes es que hace más o menos ocho años puede ser un poco menos un investigador alemán estaba trabajando y tenía casi a punto una vacuna para el SARS no para el COVID-19 sino para el SARS y como se contuvo la epidemia le quitaron los fondos y dijeron deja de trabajar en eso y luego están las ideas de los cuales Edward Holmes es probablemente el vocero más audible que dicen hagamos almacenes de vacunas poco específicas de vacun de medicamentos poco específicos para que en el momento en que detectamos un brote epidémico se vaya con todos los recursos y se controle esto la gente podría pensar que es un escenario de ciencia ficción pero piensen en los arsenales de armas que tienen muchísimos países a nivel mundial y no nos sorprende bueno hacer una cosa equivalente ¿no? Sí gracias Gracias doctor ¿cómo estamos de tiempo? No sé si podríamos hacer un par de preguntas más De mi parte no hay problema Ok muchísimas gracias El doctor Jorge Armijos de la Universidad Nacional de Loja pregunta si se han hecho ensayos enzimáticos o tal vez solo docking con el sofosbuvir ¿qué tan específica con respecto a las polimerasas humanas? Bueno todas las polimerasas tipo Deniapol B que es la polimerasa replicativa de los eucariontes las reversotranscriptasas que tenemos los humanos que replican las telomerasas y todas las polimerasas virales son homólogas tienen un origen común claramente no tenemos ninguna duda de ello las estructuras terciarias lo demuestran y esas no engañan eso es perfectamente claro el sofosbuvir se acopla mucho menos a las DNA polimerasas replicativas humanas y con mucha eficiencia en las RNA polimerasas virales las hepatitis C y los resultados que tenemos indican teóricamente que se debe acoplar también muy eficientemente a la RNA polimerasa de los coronavirus ok doctor muchísimas gracias por las respuestas a las preguntas le cuento que tenemos mucha gente que está haciendo varias preguntas debido al tiempo lo que podemos hacer en el futuro es tal vez enviarle por correo las preguntas para nosotros poder responderles a todas las personas está bien pero si quieren depende de ustedes pero si quieren tenemos un poco más de tiempo no demasiado pero depende de ustedes ok listo doctor sigamos con un par de preguntas más Berito podemos pedir un favor antes doctor si es que podría dejar de compartir su pantalla para poder observarlo si como no gracias muy bien ok si perdón ya entonces seguimos con las preguntas el 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 reza nos pregunta qué tan factible cree que sea detectar una molécula inhibidora o un anticuerpo neutralizante del sitio catalítico de esa exonucleasa sin que haya interacción con las exonucleasas humanas son lo suficientemente diferentes a nivel del sitio activo como para pensar que un inhibidor más que un anticuerpo pudiera funcionar pero apenas llevamos haciendo los modelos de hecho a las 8 de la noche que también serán las 8 de la noche de ustedes vamos a ver algunos modelos con molecular docking y otros simplemente de comparación evolutiva ahí la ventaja es que tenemos estructuras terciarias ok Pato tienes otra pregunta si igualmente del doctor Jorge Armijos usar la exonucleasa como una diana no le permitiría al virus tener más mutaciones evolucionar y de ser el caso ser resistente a vacunas en desarrollo en este caso al tener más como la exonucleasa trabaja en paralelo y al mismo tiempo de la polimerasa más bien lo ideal sería usar inhibidores contra ambas simultáneamente esto no es raro es lo que se usa por ejemplo en el caso de VIH en donde se usan más de un antirretroviral simultáneamente ok Mariana Molina dice buenas tardes gracias por la plática mi pregunta tiene que ver con un problema de otro orden me preocupa la falta me preocupa la falta de de confianza de la población en general respecto de las autoridades públicas y por supuesto de la ciencia ¿cómo podría mejorarse los canales de comunicación ay perdón ¿cómo podrían mejorarse los canales de comunicación para brindar información precisa? me refiero específicamente a un asunto que en alguna ocasión hemos platicado la batalla de la ciencia contra la pseudociencia y lo peligroso que esta última representa creo que un buen ejemplo es el de la intoxicación por inyectarse con desinfectante después de las declaraciones del presidente Donald Trump bueno yo espero que nadie se haya inyectado yo espero que nadie confíe en el presidente Trump y nadie confíe en menos en sus consejos médicos espero que no nadie se haya inyectado pero creo que lo que ella está indicando lo que la persona que hace la pregunta está indicando es algo que es un problema extraordinariamente severo desde mi punto de vista y es que las epidemias y las pandemias no son nada más un problema médico no son nada más un problema molecular no son nada más un problema demográfico un problema donde tienen aspectos sociales políticos económicos muy severos el caso concreto la situación que estamos padeciendo en donde los efectos económicos de el estar encerrado en las casas está costando muchísimo a la sociedad y a los individuos entonces partiendo de esa idea la pregunta es qué pasa o qué requisito es indispensable para tener un manejo adecuado de las pandemias de las epidemias de esta en particular yo creo que primero que nada una transparencia total una transparencia total porque los gobiernos las comisiones los responsables de la salud pública tienen que ser perfectamente transparentes con respecto a las medidas iniciales presentes futuras inmediatas y demás para garantizar que estén basadas en análisis científicos cuando hablo de análisis científico no estoy pensando nada más en modelos matemáticos o en análisis moleculares estoy hablando de disciplinas académicas como la sociología como la economía que tienen que ser tomadas en cuenta para comprender la complejidad del fenómeno que estamos padeciendo entonces ¿dónde vamos a tener una transparencia absoluta? pues la vamos a tener cuando tengamos democracia que de veras sea lo más completa posible la democracia es un componente central para garantizar que todo mundo tenga acceso a las mejores condiciones para mantener y preservar la salud individual y colectiva pero al mismo tiempo para garantizar que no vamos a tener errores como los que se cometieron en México por parte del gobierno federal que a veces al principio negaba la importancia del problema o como con el presidente Bolsonaro en Brasil o como con el presidente Trump con las declaraciones del presidente Trump también la democracia va a unir a mano a mano con la transparencia y con la necesidad de estar invirtiendo no en función de los intereses políticos de quienes estén en el poder sino del bien común y desde luego implica una capacidad para estar difundiendo la ciencia que pueda evitar el problema del New Age y todas estas creencias que cada vez están más extendidas por ejemplo algo que yo encuentro criminal y no se me ocurre utilizar otro término es la negativa de muchos padres a vacunar a sus niños contra el sarampión en México en este momento tenemos una epidemia que está creciendo del sarampión y es lo menos que necesitamos en ningún momento pero menos aún cuando tenemos las circunstancias actuales muchas gracias por su respuesta doctor y bueno para finalizar una última pregunta que viene de parte de Angie Vázquez de la Universidad Politécnica Salesiana de aquí de Quito la pregunta es ¿por qué si México DF es densamente poblado no hay tantos contagios de coronavirus de COVID como en Guayaquil si la cuestión tal vez tiene que ver con el número de pruebas el clima tal vez la genética o algún otro tipo de interacción la genética no porque somos tan mestizos los mexicanos como los ecuatorianos de hecho una historia que pocos conocen en ambos países es que uno de los conquistadores avanzó hacia el hemisferio sur desde México y se llevó consigo unos batallones de aztecas y cuando estaban discutiendo en lo que ahora es Quito cómo funcionar los indios mexicanos aztecas se fueron hacia los cerros las montañas y ya se quedaron allí instalados para siempre de manera que tenemos ahí más genes compartidos de los que se imaginan pero somos mestizos por ahí no viene el problema en el caso mexicano yo creo que lo que estamos atestiguando es un subregistro incluso en países donde se llevó a cabo un número grande de pruebas lo que vemos es mucha más gente infectada de la que hubiéramos podido suponer en un principio y venturosamente no todos se enfermaron pero yo creo que en el caso de la ciudad de México lo que vamos a ver es un número enorme pavorosamente enorme de personas infectadas y por lo tanto de una presión grande sobre las instituciones de salud en el caso de Guayaquil es evidente que uno de los componentes fuertes fue la llegada de personas que eran portadoras del virus que venían de Europa eso no significa que tengamos que cerrar las fronteras mucho menos significa simplemente que se debieron haber tomado las medidas adecuadas para evitar la dispersión y el incremento de la pandemia como se dio me robo un segundito doctor del tiempo y quería hacerte una pregunta al respecto de lo que son modelos para entender estudiar la pandemia ¿cómo lo ves tú más lógico estudiarla? ¿pensando en un IBM un individuo a base models o pensar en un modelo continuo pensemos en un modelo de Gumpers por ejemplo? Yo no sé epidemiología y no podría dar una opinión acertada al respecto lo que sí tengo claro es que mis amigos epidemiólogos insistieron en que se debieron haber hecho mucho más pruebas desde un principio y que el modelo de sentinela que se aplicó en el caso del país en el caso de México es un modelo que funciona cuando el país es el epicentro de una pandemia como ocurrió con la epidemia de influenza del 2009 creo que en el caso mexicano eso debió haberse hecho desde un principio y uno de los implícitos fue el pensar que uno de los problemas fuertes fue el no darse cuenta de la naturaleza del patógeno nadie hubiera supuesto que el patógeno se iba a replicar con tanta eficiencia que iba a haber tantas personas infectadas asintomáticas y que esto en lo que se iba a traducir era una falla de los modelos todavía creo que estamos a tiempo de evitar una catástrofe mayor pero algo que no sé si ustedes sepan es que cuando el de México fue despedir a un número grande de funcionarios de carrera que en el caso de la Secretaría de Salud Pública incluyó desde luego a gente que tenía una idea muy clara de las epidemias y el resultado fue que nos quedamos sin expertos de gente que tenía una enorme experiencia manejando con el asunto también es cierto que la salud pública es una de las preocupaciones que menos han tenido muchos gobiernos latinoamericanos y en particular el de México llevábamos décadas con un aparato de salud que estaba siendo degradado y por último el presidente de México el licenciado López Obrador ordenó recortes presupuestales que provocaron que cuando al principio muchos dijeron que se hagan pruebas no había dinero para hacer pruebas no había dinero no había recursos para comprarlos entonces yo creo que todos estos son lecciones muy dolorosas que tenemos que tomar en cuenta para que se eviten este tipo de tragedias en el futuro gracias gracias doctor te agradezco mucho me encanta pato estamos contigo no bueno doctor quería contarle una pequeña anécdota justo ante ayer estábamos celebrando un año más del descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN que fue un 24 de abril y justo por esa razón le cuento que hace varios años fue que vi uno de los videos de divulgación científica de la UNAM en donde sacaban una entrevista de su persona y usted comentaba de los mitos y verdades respecto a justamente el descubrimiento de la doble hélice en base a eso desde ese momento nosotros le admiramos mucho hemos aprendido bastante queríamos comprometerle para ver si es que una vez más nos puede acompañar y contarnos un poco respecto a ese tema en otra ocasión con muchísimo gusto para mí será un placer porque además tuve la suerte de conocer bien no puedo presumir que hayamos sido amigos pero yo creo que comimos juntos unas 40 veces o más con Crick que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y a mí por tonto nunca se me ocurrió preguntarle bueno un poco por pudor sobre el asunto de la doble hélice era el que lo tocaba pero déjeme ya que usted menciona eso por supuesto que yo platico con ustedes cuantas veces quieran me tienen a sus órdenes como decimos los mexicanos pero hace no mucho me estaba acordando de una comida un almuerzo dicen en Europa creo que ustedes también lo dicen en La Joya en donde estábamos tres personas Leslie Orgel que era el mejor amigo de Francis Crick un colega de origen de la vida con el que publiqué muchos artículos trabajé mucho y el propio Crick y recuerdo que bueno Leslie siempre que iba yo a Estados Unidos a La Joya se las ingeniaba para organizar una cena o una comida y siempre me sentaba junto a Crick era muy generoso de su parte y me acuerdo que empezamos a hablar de 1953 no de la doble hélice sino del experimento de Miller y de repente como si fueran dos adolescentes entusiasmados tanto Leslie Orgel como Francis Crick empezaron a contar que habían estado haciendo en 1953 lo que habían hecho era habían recibido una ración doble de mermelada y de mantequilla porque fue el año en que coronaron a la reina Isabel y me golpeó mucho ese fenómeno porque lo que eso quería decir es que ocho años después de que había terminado la guerra ocho años después de que la guerra concluyó en 1945 en Inglaterra seguían racionados había racionamiento todavía y yo creo que la situación en que estamos nos va a afectar económicamente sobre todo a Latinoamérica de una forma tan terrible que van a pasar años y años y como no se tomen las medidas económicas vamos a tener una mayor dignidad socioeconómica de la que ya existe y vamos a tener también un cambio permanente en nuestro estilo de vida totalmente de acuerdo muchas gracias por su respuesta doctor entonces le tomamos la palabra le esperamos para una próxima vez muchas gracias por darnos de su tiempo de su valioso tiempo y felicitaciones por toda la labor que usted hace en México y para Latinoamérica muchísimas gracias de ahí quienes merecen la felicitación son la gente de mi laboratorio que son absolutamente maravillosos pero cuídense mantengan el encierro y ya nos estaremos viendo en un futuro cercano muchísimas gracias doctor un gran abrazo a todos los hermanos mexicanos hasta luego gracias 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 cuídense gracias 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 gracias